Música Hoy tuve la oportunidad de presentar en Rebuild una propuesta para cambiar el paradigma de sostenibilidad hacia una arquitectura regenerativa a través de la utilización de los materiales para mejorar la calidad del aire y por tanto la salud. Me gustaría comentar que en los últimos días he escuchado mucho acerca de la cantidad de residuos y los consumos energéticos del sector de la construcción en España y pienso que esto constituye una pérdida altísima de competitividad y me gustaría hacer una reflexión, invitar a una reflexión para que podamos optimizar la utilización de materiales mejor pensados considerando la economía circular y el diseño para la desmantelación considerando el ciclo de vida del material para construir mejor con menos. Pienso que los retos de la industria son sobre todo el cambiar de mentalidad, el observar otras industrias y aprender de quién lo hace más rápido y poder extrapolar estas aceleraciones a nuestro sector. El poder asistir a Rebuild 2020 ha sido una experiencia especialmente estimulante considerando el contexto que hemos tenido de COVID en el que hemos estado separados de la posibilidad de compartir en un entorno profesional y hablar de temas interesantes para todo el sector. Pienso que la organización ha sido muy eficaz en dar voz a muchos proyectos interesantes, a startups, a tecnología, a innovación, a consideraciones de base del sector y también dentro de un marco de mucha salubridad y de prevención. Me he sentido muy cómoda y felicito al equipo por su labor.